Hola, ¿qué tal amigos de Jorjito Carvajal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Oigan, el día de mañana ya regresamos en vivo a las 2 de la tarde en YouTube. Jorjito Carvajal, aquí los esperamos, 2 de la tarde hora de la Ciudad de México. Felipe Cruz, el Filip, y yo, hermanas, con salsa, hermanita.